¡Hola amigos de Súper Cowboys! Soy Mísima de YouTube ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy 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 bien Pues el día de hoy les traigo un nuevo video En el cual les voy a dar unos consejos O recomendaciones A todos los nuevos K-popers Del mundo que están conociendo Este, ahora si voy a dar abundancia Este mundo, ¿por qué? ¿Por qué llego a este punto en hacer este tipo de recomendaciones? Porque hoy en día el mundo de K-pop Está empezando a ser como algo muy Llamativo O una noticia bastante nueva para bastantes jóvenes Y, sean sincera Está haciendo que lleguen más y más Y más personas o fans De la música De K-pop Entonces, sean sincera Yo cuando empecé en el mundo de K-pop Me hizo muy muy difícil encontrar páginas Encontrar canales De YouTube Encontrar grupos en los cuales me pudieran dar un poquito De información O estar ahora sí Al tanto de todo lo que estaba pasando En este mundo del K-pop Entonces, yo te vengo aquí Ahorita mismo A dar unos consejitos Unas recomendaciones Para que las puedas poner en práctica Y se te agrada mucho, mucho, mucho más fácil El estar enterada en el mundo de K-pop Así que no pienso en el cuento mucho más largo Y vamos a verlo una buena vez ¿Qué consejos les daré en esta ocasión? Y aquí, en este momento Hago un gran paréntesis Para aclarar unos puntos Aquí abro este paréntesis Para aclararles Que voy a mencionar algunas páginas O canales de YouTube En los cuales a mí no me piden Mencionarlos Simplemente a mí me nació Porque a mí me han servido bastante En este largo, largo tiempo Que he estado en el mundo del K-pop Así que no me la interpreten Y la verdad A mí me nació muchísimo El mencionar estas páginas ¿Sí? Cerramos este gran paréntesis Y volvemos a lo que nos lo dio Bueno, mi primera recomendación Para ti Que estás comenzando Yo te recomiendo El estar En algún grupo O en alguna Pando Esto ya es un poquito más fácil Puedes ponerlo Buscarlos en Facebook Puedes buscar grupos en Facebook Y también Una que otras aplicaciones Que han estado Recomendando Uno que otras personas Para estar en contacto Con Personas Que les guste el K-pop Y también personas Que sean de ¿Cómo puedo decirlo? Que les guste El mismo grupo que tú Obviamente Te dejaré Esta aplicación En la cual Me la han recomendado muchísimo Ya que Aquí puedes socializar Estar enterado Estar enterado De todo lo que vaya pasando Más que estar En contacto Con otras personas Que comparten Tu mismo gusto Además de que tienen chats En los cuales puedes estar Hablando Dialogando Conviviendo Y muchas Muchísimas Muchísimas Cosas más Obviamente Que el link De esta aplicación Te lo dejaré aquí abajo En la descripción De el video Para que No te lo pierdas Y se te sea más fácil Encontrarla Mi segunda recomendación Para ti Es que Veas Este canal Que se llama Nada menos Y nada más Que Mi Vaya S.T.V Sí Mi Vaya S.T.V Siendo sincera Es un canal Que encontré De repente Pero Me ha servido Bastante Porque En este canal Suben videos Con las noticias Del momento Por así decirlo De las noticias Que ni siquiera Te habías dado cuenta O enterado En el transcurso De la semana Todo Todo Te lo resumen En este video Y te pones Tanto Tanto De nuevos grupos Nuevas canciones Nuevas controversias Problemas O una que otra Cosa que vaya pasando En el mundo del K-pop Pero Si no te da tiempo De ver este video No hay ningún problema Tienes el plan B Que es nada menos Y nada más Que Esta página Esta página Está tanto En español Como en inglés Para que no haya ningún problema Y también Esta página Te mantiene Al tanto De todo Lo que vaya pasando Así que No hay ningún problema Para que no estés Atrasado de noticias O no te hayas enterado De alguna u otra noticia Así que No tendrás ningún problema De el estar A tanto De el estar a tanto De todas las situaciones Que vayan pasando En el mundo del K-pop Esta es mi tercera opción Para ustedes Que pueden ver A estos youtubers Si Estos youtubers Están relacionados Tanto En el mundo del K-pop Como En la cultura coreana Así que Para que estén Entrados un poquito De todo el ámbito Para que a ustedes Se les haga un poquito Más fácil También No solamente Centrarse en lo que es En la música Sino también Entender un poquito Más sobre su cultura Y las cosas Que relacionan Lo que es En el mundo del K-pop Para mi cuarta opción Para ustedes O mi cuarta recomendación Mejor dicho Les recomiendo Este canal Si en realidad Tú no eres muy 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 fan Del K-pop O gracias al K-pop Te interesó Lo que es Los dramas Exacto Este canal Es La verdad Perfecto para ti Si te encantan Los dramas Si no eres muy fan De la música Pero te gustan Los dramas Entonces Este canal Para ser una sincera Fue uno de los primeros Canales En los cuales Yo mire Por el aspecto Que a mi Me encantan También los dramas Entonces Esta es una opción Para que ustedes Puedan verlo Puedan estar enterados También de los dramas Y estén Tanto a todo Y también Les dejaré Lo que son Estas páginas En las cuales Pueden ver Lo que son los dramas O Un drama El pasado O un drama Que esté ahorita En el Como decir Al aire Si A los minutos Que esté al aire Estas páginas Serán las primeras Páginas Que yo utilité Cuando empecé A ver los dramas Así que Espero Y les funcione Muchísimo a ustedes Y pues bueno Mis caballosos Esas han sido Mis recomendaciones O las cosas Básicas Que al momento De estar En este mundo De K-pop He aprendido Que se necesita Principalmente Para estar un poquito Más al tanto Del mundo de K-pop O estar al tanto De los dramas O estar al tanto De la cultura Coreana Entonces Espero 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 Les funcione Muchísimo Les gusten Estas páginas Y si ya has estado Si ya has visto Alguna página Si ya has visto Algún canal De estos Que te he mencionado O tienes O tienes algún Otro canal O otras páginas Que quieras Recomendarme Para que yo también Esté al tanto Del mundo de K-pop Más de lo que ya estoy No se te olvide De dejármelo Aquí abajo En la cajita De comentarios Tampoco olviden Que les dejaré Todos 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 los links De las páginas O canales Que les he mencionado Ahorita Para que estén Súper Súper Atentos Y no se les pase Ninguno Y puedan revisarlos Todos Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Recuerda que si Te gustó este video Dale un super like Compártelo con tus amigos Y suscríbete aquí abajo En el sitio rojo Porque te suscríbete Te agradecería muchísimo Para si me haces De esta familia Que voy a usar Tampoco olviden Seguirme Porque son las redes sociales Que son Facebook E Instagram Facebook Para que estés A ver De este K-pop Es mi mismo canal E Instagram Para que se entera Un poquito De lo que hago En mi día a día También Recuerden que les dejaré Los links De mis redes sociales En la descripción De este video Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video Yo soy Deji Me les despido Nos vemos en el siguiente video Chao chao